¿Sabías que hace 200.000 años los neandertales ya organizaban cacerías en grupo con lanzas perfectamente talladas? ¿O que en la antigua Venecia los romanos ya criaban ostras gourmet en viveros diseñados con tecnología hidráulica? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo un recopilatorio espectacular con algunas de las noticias más interesantes del mundo de la arqueología y la paleontología. Vamos a hablar de los neandertales como estrategas cazadores de pigmentos mayas que desafiaron al tiempo y de cómo una élite en los Andes gobernaba usando alucinógenos. Veremos a los aztecas como maestros del comercio, esculturas gigantes en Cerdeña que podrían representar personas reales y música griega que sí, ya jugaba con la física del sonido. También viajaremos hasta una montaña en Creta, donde aparecieron misteriosas figurillas femeninas rotas y seguiremos las huellas simbólicas de un neandertal en Segovia y descubriremos que el estaño británico fue clave para forjar el bronce en todo el Mediterráneo. Y recuerda que puedes leer todas estas noticias con más detalle en nuestra web fundacionpalar.com. ¿Listo para un viaje al pasado lleno de símbolos, ciencia y mucho ingenio humano? ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. ¿Neandertales con lanzas de alta tecnología? ¿Quién te imaginas inventando las primeras lanzas de la historia? ¿Un humano moderno o un antepasado primitivo? Pues no, fueron los neandertales y lo hicieron hace 200.000 años. En Schöding, en Alemania, se encontraron unas lanzas de madera tan bien conservadas que durante años se creyó que eran posteriores a los neandertales, pero ahora un nuevo estudio internacional con participación del investigador Aritza Villaluenga de la Universidad del País Vasco ha zanjado esta duda. Y es que las lanzas fueron obra de los neandertales. Utilizando técnicas modernas de datación por aminoácidos y análisis de sedimentos, los científicos han demostrado que estas armas pertenecen a un momento en que los neandertales ya dominaban el arte de la caza. No solo tallaban lanzas con madera de tejo muy dura y resistente, sino que organizaban auténticas batidas en grupo para acorralar manadas de caballos en lagos fangosos. Y todo con planificación, coordinación y estrategia. Estas lanzas no son solo palos puntiagudos. Son evidencia de que los neandertales eran mucho más sofisticados de lo que creíamos. Inteligentes, organizados y eficaces. Y la próxima vez que pienses en ellos como muy primitivos, piénsalo dos veces, porque los neandertales sabían lo que hacían y lo hacían muy bien. Gobernar con alucinógenos, el secreto de los chavines. ¿Te imaginas un gobierno basado en visiones místicas? Pues eso parece haber ocurrido hace más de 2.000 años en los Andes peruanos, en el templo de Chavin de Guantar, un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Florida y Stanford, ha encontrado tubos tallados en huesos. Unos tubos diseñados para inhalar sustancias psicoactivas, como tabaco silvestre y bilka, una planta con efectos similares al DMT. Estos tubos estaban escondidos en habitaciones privadas, lo que indica que no eran para el público. Su uso era exclusivo, reservado a una élite que accedía a estados alterados de conciencia, como parte de rituales secretos. Según el arqueólogo Daniel Contreras, esto no era recreación, era poder en estado puro. Estas experiencias controladas no solo provocaban visiones, proyectaban autoridad, el acceso a lo sagrado. Estaba monopolizado por unos pocos, que así justificaban su rol como intermediarios entre lo humano y lo divino. Y la arqueología ha desenterrado algo más que objetos, ha dado a conocer una estrategia de dominación basada en lo invisible, porque a veces, la mejor forma de controlar a una sociedad es convencerla de que hablas con los dioses. Obsidiana por todas partes, así comerciaban los aztecas. ¿Sabías que el imperio azteca tenía su propio Amazon, pero en obsidiana? Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Tulane ha analizado 788 objetos de obsidiana hallados en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Y la conclusión es sorprendente, los mexicas no solo conquistaban, también comerciaban a lo grande. La obsidiana, ese vidrio volcánico afilado como navajas, venía de al menos ocho regiones distintas, incluso de zonas fuera del control del imperio como Ucareo. Y aunque prefería la obsidiana verde de la Sierra de Pachuca para rituales y joyas, la variedad de fuentes muestra que había mercados abiertos y redes comerciales amplias. Según el investigador Diego Matadamas Gomora, el comercio no era solo cuestión de lujo, ya que la obsidiana común se usaba para herramientas y construcción y estaba al alcance de todos. ¿La clave del estudio? Pues que usaron análisis geoquímicos por fluorescencia de rayos X para rastrear cada pieza. El resultado, una red compleja, eficiente y diversa, con mercados vibrantes incluso entre pueblos rivales. Así que la próxima vez que pienses en aztecas, también imagínalos como grandes economistas y expertos en logística, Mesoamérica. Se movía al ritmo de la obsidiana. Así sonaba la música hace 2.000 años. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaba una canción en la antigua Grecia o Roma? Pues gracias al investigador Dan Basiu de la Universidad de Ciencias Aplicada de Munster, ahora lo sabemos con precisión matemática. Analizando 61 partituras antiguas conservadas en piedra y papiros, Basiu ha reconstruido la afinación y entonación exactas de la música de hace más de 2.000 años. El estudio demuestra que los griegos usaban entonación pura, con proporciones simples como dos tercios o tres cuartos, para crear armonías perfectas. Sin disonancias, pero aquí viene lo curioso, ya que en el canto se permitían desviaciones expresivas, como deslizamientos o inflexiones. Es decir, más emoción y menos perfección. La música instrumental era ordenada, como un oráculo sonoro. La vocal, en cambio, era flexible, espontánea, como una metáfora del libre albedrío. Y todo esto se relaciona con la filosofía antigua. Así como los átomos se desviaban para crear complejidad, según Epicuro y Lucrecio, las notas vocales se desviaban para hacer la música más humana. En definitiva, este estudio nos devuelve una banda sonora olvidada. Y lo más increíble es que esa música antigua sigue vibrando hoy gracias a la ciencia. ¿La edad del bronce empezó en Gran Bretaña? Durante siglos, nadie sabía de dónde salía el estaño necesario para fabricar bronce en Europa y el Mediterráneo. Hasta ahora, un nuevo estudio dirigido por el Dr. Alan Williams y el Dr. Benjamin Roberts de la Universidad de Durham acaba de revelar algo impresionante. El estaño, que usaron grupos humanos de hasta 4.000 kilómetros de distancia, venía del suroeste de Gran Bretaña. Analizando lingotes hallados en antiguos naufragios frente a las costas de Turquía, Francia y el Reino Unido, los investigadores descubrieron que el estaño de Cornualles y de Bonn fue clave para la producción masiva de bronce hace más de 3.000 años. Este material tan escaso viajó desde las costas británicas hasta los palacios y templos del Mediterráneo Oriental, probablemente siguiendo rutas que cruzaban Francia, Cerdeña y Chipre. Las comunidades que lo extraían, lejos de estar aisladas, formaban parte de una red comercial internacional enorme. Y por primera vez, tenemos evidencia sólida de que las islas británicas jugaron un papel crucial en el origen de la edad del bronce europea, tecnología, comercio y conexión a gran escala, y todo, gracias a un pequeño metal. Así que sí, puede que los héroes de la edad del bronce tuvieran espadas brillantes, sí, pero el secreto de su poder estaba enterrado en suelo británico. Las misteriosas damas rotas de una montaña en Creta. En lo alto de una montaña en Creta, arqueólogos han hecho un hallazgo interesante. Cientos de figurías femeninas de arcilla, todas rotas, sí, rotas, las han bautizado como las damas de anablochos. Estas piezas, datadas entre los siglos IX y IV a.C., fueron descubiertas por un equipo liderado por la arqueóloga Florence Gagnéod Driessen, de la Universidad de Cincinnati, y estaban escondidas entre las grietas de las rocas, en un lugar difícil de alcanzar, pero con vistas espectaculares del mar y el campo. ¿Quién las dejó allí y por qué están rotas? Podrían haber sido ofrendas votivas vinculadas a rituales femeninos de iniciación o transición, y tal vez fueron destruidas deliberadamente como parte del ritual o simplemente se rompieron con el tiempo. Para averiguarlo, el equipo ha creado réplicas con tecnología 3D y arcillas locales, comparándolas con las originales, para entender cómo fueron hechas y si se moldeaban a mano o con moldes. Y más allá de su valor artístico, estas figurillas revelan intercambios culturales con Oriente Próximo y una espiritualidad muy profunda. La huella neandertal más antigua de Europa está en Segovia. Imagina dejar una huella que dura 43.000 años. Sí, eso, es justo lo que hizo un neandertal en Segovia. Sí, en Segovia. Y no hablamos en sentido figurado, no. Un canto rodado con un punto rojo pintado y una huella dactilar humana perfectamente conservada. Este descubrimiento del yacimiento del abrigo de San Lázaro es la huella neandertal más antigua jamás hallada en Europa. El estudio, liderado por expertos de la Universidad Complutense de Madrid, el IGME-CESIC y la Policía Científica, parte de la Universidad de Salamanca, reafirman lo que creíamos los neandertales. No solo cazaban y sobrevivían, también pensaban simbólicamente. Y gracias a análisis forenses y técnicas multiespectrales, los investigadores confirmaron que la pintura fue aplicada de forma intencional, no era decoración, era significado. Y esa huella, probablemente dejada tras pintar el punto, es una prueba directa del pensamiento abstracto en los neandertales. Y queda atrás esa idea de seres simples. Tenían símbolos, tenían intenciones y tenían emociones. Un pequeño dedo rojo en una roca granítica nos conecta directamente con una mente humana de hace más de 40.000 años. Un gesto mínimo, un mensaje enorme. Y lo dejaron aquí, en Segovia. ¿Gigantes en Cerdeña? Tal vez con Acromegalia. En la isla de Cerdeña, una antigua civilización, talló esculturas gigantescas hace casi 3.000 años. Miden hasta 2,5 metros, representan guerreros, boxeadores y arqueros. Y hoy las conocemos como las gigantes de Monteprama. ¿Pero quiénes fueron los modelos para estas figuras colosales? Pues un nuevo estudio sugiere una teoría inesperada. Podrían representar personas reales con acromegalia, una condición que causa crecimiento excesivo de huesos y tejidos. Las estatuas muestran rasgos como mandíbulas prominentes, extremidades robustas y cráneos agrandados. Y aunque algunos arqueólogos creen que son símbolos de poder y fuerza, esta hipótesis médica abre un nuevo debate. ¿Inspiración real o idealización heroica? Estas esculturas fueron halladas punto a tumbas en una necrópolis nurágica del siglo VIII a.C., lo que sugiere que podrían haber servido como guardianes funerarios o representaciones de líderes. La civilización nurágica aún guarda muchos secretos, pero los gigantes de Monteprama son testigos de una historia donde arte, salud y poder se entrelazan de forma fascinante. ¿Estaban retratando dioses, héroes o personas extraordinarias por su apariencia? El azul maya, el color que desafió el tiempo. Un pigmento azul brillante resistente al agua, al sol y al tiempo. Así era el azul maya, uno de los mayores logros tecnológicos del mundo antiguo. Gracias a los estudios de María Luisa Vázquez de Agredos Pascual en la ciudad de Calakmul, en México, sabemos que este pigmento se utilizaba desde el año 150 d.C., mucho antes de lo que se creía. El azul maya se hacía mezclando índigo natural con una arcilla llamada paligorsquita. Esta fusión molecular lograba una estabilidad única, se aplicaba en murales, tumbas y esculturas, con un simbolismo profundo. Representaba el cielo, el agua y lo sagrado. Y ojo, que los investigadores identificaron hasta seis tonalidades distintas, desde turquesa hasta verde oscuro, usando técnicas como microscopía electrónica y espectroscopía infrarroja. Y todo apunta a que los mayas dominaban una ciencia del color que iba mucho más allá de la estética. Este hallazgo no solo nos permite conocer con mayor precisión la cronología del arte mesoamericano. También demuestra que el azul, para los mayas, era una declaración de identidad, espiritualidad y poder. Un color eterno, nacido de la química, la cosmología y la creatividad. Venecia ya era gourmet en tiempos romanos. Mucho antes de los canales y góndolas, Venecia ya tenía un sabor especial. Ostras romana, sí. Y es que arqueólogos de las universidades de Venecia, Padua y Verona han descubierto el primer vivero romano de ostras en la laguna veneciana. Data del siglo I a.C. al III d.C. y revela una economía marina avanzada siglo antes de la fundación oficial de la ciudad. Este criadero, llamado Ostriarium, incluía estructuras de madera, canales artificiales y niveles de sedimentos cuidadosamente controlados. Un sistema perfecto para la reproducción de moluscos. Y no era un cultivo casero, ¿no? Estaban pensados para abastecer mercados regionales y posiblemente también ciudades del imperio. Las ostras eran manjar de élites. Escritores como Plinio el Viejo ya hablaban del lujo que representaban. Y este hallazgo demuestra que Venecia, incluso en la antigüedad, ya combinaba tecnología, comercio y buen gusto. Además, los estudios paleoambientales indican que este paisaje, hoy amenazado por el cambio climático, era entonces estable y productivo. Antes de la Venecia que conocemos, ya existía otra. Una ciudad anfibia, innovadora y conectada, con ostras como símbolo de riqueza y adaptación al medio. Espectacular. Y hasta aquí este interesantísimo viaje por 10 descubrimientos, que nos muestran una vez más que el pasado nunca deja de sorprendernos. Hemos visto a los neandertales fabricando lanzas con precisión milimétrica, a una élite andina que gobernaba con visiones inducidas, y a los aztecas comerciando obsidiana por todo Mesoamérica. Descubrimos cómo sonaba la música hace 2000 años, cómo el estaño británico encendió la chispa de la Edad del Bronce, y cómo unas figurillas rotas en una montaña de Creta, esconden rituales olvidados. Viajamos también hasta Segovia, para ver la huella más antigua de un pensamiento simbólico. Admiramos a unos gigantes de piedra, que podrían tener un origen médico. Y exploramos la ciencia del color con el azul maya, terminando saboreando ostras en una Venecia que ya era todo un centro gastronómico en tiempos del Imperio Romano. Cada hallazgo, cada resto, cada pigmento y cada huella, es una ventana abierta a cómo vivieron, pensaron y soñaron nuestros antepasados. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanita y déjanos un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Ya sabes que puedes leer todas estas noticias y muchas más en fundacionpalaarc.com. Te invitamos a que nos acompañes en este emocionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.